Dios te bendiga, soy la pastora Sondi Ramírez y estando aquí estudiando y meditando en el Señor, quiero compartir esta palabra contigo donde Dios ha hablado a mi vida, al ver estos tiempos tan difíciles y tantas cosas que vemos a diario, el compartir, el comportarse de los llamados cristianos, cómo se ha perdido la misericordia hacia los demás y cómo somos tan rápido para juzgar, para señalar, para creernos que ya somos ángeles en la tierra y que se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado y juzgamos y señalamos a lo que está Dios levantando, a los que han caído, a los que están perdidos, a los que han cometido errores y esta palabra quiero compartirla contigo para que Dios muy dentro de nosotros remueva algo hoy, remueva ese amor y esa misericordia que se ha perdido en este tiempo, donde en este tiempo solamente estamos esperando la falla de alguien, estamos esperando que alguien caiga para decir que nosotros éramos profetas y que teníamos razón, que había algo en esa persona que estaba mal y nosotros lo habíamos discernido, me incluyo cuando digo nosotros porque no estoy asenta de cometer errores porque soy un ser humano, entonces esta palabra que está en Lucas capítulo 18 verso 11 dice el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracia porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, más el publicano estando lejos no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba su pecho diciendo, Dios sé propicio en mí, pecador, os digo en este, en este, descendió a su casa justificando ante otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, qué tremenda palabra, nosotros tenemos que tener cuidado de que ese espíritu fariseo, ese espíritu de arrogancia no nos arrope y creamos que el que está a nuestro lado, aquellas personas que todavía no tienen al Señor, aquellas personas que caen, que cometen errores, que nosotros somos los suficientes santos para no ni siquiera juntarnos con ellos, para ni siquiera tener una oración de compasión, para ni siquiera interceder por ellos, la palabra dice que misericordia quiero y no sacrificio, cuáles son los sacrificios que este hombre hablaba, este hombre fariseo hablaba, que él ayunaba, que él era justo, que él no era como los adultos, adúlteros como los injustos y que él daba su diezmo, eso no es el sacrificio que Dios quiere, el sacrificio que Dios quiere en nuestras vidas es que nosotros tengamos misericordia con los demás, que si alguien falla, si alguien se cae, si alguien no le sirve al Señor y está atado en pecados y delitos, nosotros tengamos la misericordia de presentarle a un Dios que nos perdonó, que testifiquemos de dónde Dios nos ha sacado, algunos venimos de depresión, de intentos de suicidio, otros de adulterio, de fornicación, otros de ser ladrones, violadores, pero todos nuestros pecados, cuando nosotros los decidimos poner a los pies de Cristo y recibirlo, no son perdonados, dice que nuestros pecados serán blanqueados como la nieve, que serán sumergidos a los fondos del mar para que nadie pueda volver a sacarlo, pero qué sucede que se nos olvida cuán grande ha sido el Señor por nosotros y la misericordia que ha tenido, por eso Jesús reprendía a los fariseos, cuando esta mujer encolvada se encontraba en el templo y él movido a misericordia, la sana y ellos le reclaman que por qué fue un día sábado y Jesús le dice, pero acaso no le dan de beber a sus asnos, o sea que hay personas que su misericordia es más grande para un animal, que su misericordia es más grande para una persona que ni siquiera conocen, pero muchas veces para sus propios familiares no tienen misericordia, para el papá de tus hijos que te engañó, que falló porque no tenía Cristo, tú le inculcas el odio a tus hijos para que el mismo odio y el mismo rincón que tú tienes en tu corazón hacia ese hombre que te dañó, tus hijos también lo tengan, tú tienes ese odio hacia tu padre que te abandonó y tú le inculcas ese odio a los que están a tu alrededor para que odien a ese padre que te engañó, aún a tu madre que no la has podido perdonar, pero sin embargo cuando te dice ese evangelista, cuando sales a la calle a evangelizar, tienes misericordia con un padre que abandona a una familia, tienes misericordia con una madre que abandona a alguien y le dice, le instinta a las personas a que perdonen a esa madre, a que perdonen a ese padre, a esas mujeres que fueron abandonadas con sus hijos, tú le dices que Dios es un Dios de amor y de misericordia, que perdonen a ese hombre, que perdonen a esos hijos que la golpearon, a ese hombre que la violó, pero cuando eso te sucede a ti, cuando sucede en tu círculo familiar, cuando te sucede a ti en la iglesia, tú te niegas a perdonar, a ese esposo que te abandonó, tú te niegas a perdonar a ese padre que te tocó, que te violó, que te abandonó, te niegas a perdonar a esa madre, te niegas a perdonar a ese hombre que violó a tu hija, te niegas a perdonar a ese esposo que golpeó a tu hija, a esos hijos que te pegaron y te abandonaron, te niegas a perdonar y a tener misericordia, declaras juicio de muerte, demandas del cielo justicia, demandas juicios de Dios, demandas de exterminación de la faz de la tierra, a esas personas, pero cuando estás predicando la palabra, le dices a otro que perdonen lo que tú no has podido perdonar, le dices a otro que tenga misericordia donde tú no la has podido tener, esa es la farsa misericordia de los fariseos, pero este publicano, que no podía ni siquiera levantar su mirada, porque estaba lleno de vergüenza, se sentía poca cosa delante de Dios, se humillaba y decía, ¿y quién soy yo? Un pecador y golpeaba su pecho, ¿cómo tú Señor puedes detenerte a mirar a este pecador? Cuando tú y yo tomemos ese espíritu de ese publicano que se humillaba, dice la palabra más adelante que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado, y hay personas que se le olvidan los pecados que cometieron, lo que han hecho, y cuando un hermano en la iglesia comete un error, ellos se le prestan su boca a Satanás, y se convierten en vocero del diablo dentro de las iglesias, difamando a su hermano que cayó, difamando a su hermano que ha cometido un error, pero se le olvida que cuando tú fallaste, y tú creíste que nadie te vio, que nadie se enteró, yo estaba ahí mirando, y Dios tuvo misericordia contigo, y como te humillaste, Él te ha levantado, pero aunque esté en secreto con Dios y contigo, el cielo lo sabe, aunque tu hermano tal vez no ha corrido, diríamos, con la misma discreción por la cual tú viviste, y su pecado es público, ¿quién eres tú? para ser vocero de Satanás y publicarlo, para no tener misericordia con él, y andar contra todos los hermanos diciendo, fulano cayó, fulano pecó, ayúdame a orar, pero es el chisme lo que está en ti, es el chisme, es la intención del corazón, pero cuando tú sabes que alguien ha caído, y tú te acercas y le dices, mira Dios tuvo misericordia conmigo, tal vez yo no pasé por lo que tú estás pasando, pero Dios me levantó, porque yo conozco un Dios fuerte, poderoso, que Él perdona, también castiga, pero Él castiga a aquel que no se arrepiente, pero Él perdona al que se humilla, Él nunca rechaza un corazón contristo y humillado, como Dios lo hizo conmigo, Él lo hará contigo, cada vez que una mujer se acerca a mí, y me dice, pastora, fornique, pequé, yo nunca le voy a aplaudir su pecado, pero lo voy a decir, Dios me levantó a mí de la fornicación, Dios me levantó a mí de ese pecado, junto con mi esposo, y hoy, mira lo que somos, porque no somos nada, pero Dios se glorifica a través de nuestro ministerio, porque a través de Él, Dios nos usa para levantar al caído, para sanar a los enfermos, para libertar a los oprimidos, porque ese es el llamado que Dios le ha dado a su pueblo, para que nosotros lo hagamos, pero ¿sabes qué es lo que sucede? Que el llamado se ha distorsionado, porque ahora la gente, en vez de libertar, ata, ¿cómo lo ata, pastora? Cuando lo acusas, cuando lo señalas, cuando lo rechazas, cuando divulgas su pecado, cuando no eres digno, y íntegro, de ir donde esa persona, y confrontarlo, y decirle, estás actuando mal, yo quiero ayudarte, a que Dios te levante, vamos a orar juntos, vamos a ayunar juntos, para que Dios rompa en ti esa atadura, vamos a interceder juntos, para que Dios te liberte, pero no es yendo donde Chencha, donde Juana, donde Pedro, y diciéndole, esa mujer tiene seis maridos, ese hombre tiene ataduras de alcohol, no, es confrontar a tu hermano, de donde él ha caído, y levantarlo, porque el mismo Señor dice, arrepiéntete de donde has caído, porque si no te arrepientes, vendré y quitaré el candelabro, que simboliza el espíritu, el Señor nos da la oportunidad, de que nos arrepintamos, de donde hemos caído, para él volver a levantarnos, entonces, quién eres tú, y quién soy yo, para no levantar a nadie, que haya caído, y el Señor, me, me, me hablaba, y yo, ministraba a alguien, diciéndole, acaso pesa más, el daño que una persona, te haya hecho, que el sacrificio de Jesús, en la cruz, si tú lo pones en una balanza, entonces, cuando tú te niegas, a perdonar a alguien, porque te ofendió, te dañó, te marcó, te traicionó, te hizo cualquier daño, cualquier ofensa, y pesa más, que el sacrificio de Jesús, cuando Dios dice, que el sol, sale para los buenos, y para los malos, entonces tú eres más grande, que Dios, porque tú te justificas, con el daño, que te hizo ese hombre, que te hizo esa mujer, que te hizo el hermano, de la iglesia, que te hizo ese pastor, que te hizo esa persona, que tú te niegas, a perdonar, que tú te niegas, a buscar de Dios, porque alguien te dañó, dentro de la iglesia, y hoy tú no crees en nadie, entonces tú me estás diciendo, que tú pusiste en una balanza, el sacrificio de Jesús, que se entregó, sin pecado, y sin mancha, donde él no habló, no sé qué, quejó, fue mudo, como una oveja, ante sus tranquiladores, no se quejó, no abrió su boca, entonces tú me dices, que el sacrificio de Jesús, por nosotros, pesa más, que el daño que te han hecho, para tú perdonar, para tú tener misericordia, como Jesús, la ha tenido con nosotros, donde enfrentó soledad, desprecio, rechazo, abandono, crítica, golpes, por amor a ti, a mí, no abrió su boca, entonces tú y yo, somos más grande, que Jesús, que lo que nosotros sentimos, pesa más, que ese sacrificio, porque ya tú lo pusiste, en una balanza, porque ya tú decidiste, que no hay misericordia, para esa persona, porque ya tú lanzaste juicios, de muerte, sobre esa persona, de destrucción, cuando Dios, en el estado, que tú te encontrabas, donde estábamos, él, tuvo misericordia, y tiene misericordia, porque la misericordia, de Dios, nunca se terminará, su amor, nunca menguará, su perdón, no tiene extinción, y yo te confronto, a ti, con esta palabra, que estás ahí, que tienes misericordia, para todo el mundo, pero para lo que te han lastimado, no la tiene, que tienes perdón, para todo el mundo, claro, es bueno perdonar, las ofensas de otros, que no te la dieron a ti, es bueno perdonar, los daños, que le han cometido a otros, pero no los daños, que te han hecho a ti, claro, así es fácil, Jesús dijo, es fácil amar, al que te ama, pero no es fácil amar, al que te persigue, al que te odia, y ahí es que somos confrontados, y ahí es que somos probados, yo quiero decirte en esta hora, que este es el tiempo de la salvación, que tu salvación vale más, que cualquier ofensa, que cualquier daño, que cualquier dolor, que nuestra salvación, debe ser lo más importante, que los esposos, que el padre, que la madre, que los hijos, que la creación completa, porque la salvación de nosotros, viene a través de Jesús, un Dios, que nos ama, así como somos, que nos recibe con todo, que nos recibe con los brazos abiertos, sin medir pecado, porque hay gente, que tienen una vara, para medir el pecado, pecado pequeño, pecado grande, pecado mayores, pero Dios, todos los pecados, son iguales, y Él, lo mide, con la vara, de la muerte, así que yo espero, que esta palabra, ha llegado a tu vida, y confrontes tu corazón, y donde has caído, te digas a Dios, que te perdone, y te levante, porque yo misma, he sido confrontada, con esta palabra, no trabajes, como vocero del enemigo, sino trabaja, como evangelista, y voz profética, de Dios, a lo que Él, no ha llamado a hacer, a restaurar, a sacar los oprimidos, de la cárcel, no pongas más, cadena, en alguien, que ha fallado, que ha caído, que ha pecado, que está sin Dios, y afuera, tú y yo, hemos sido llamadas, para romper, toda obra del diablo, y para destruirla, así que si esta reflexión, te ha administrado, este compartir, ve a nuestro canal, de YouTube, Mujeres Espada, suscríbete, dale a la campanita, y también, dale al botón, de unirte, ve a Facebook, Mujeres Espada, Pastora Sondi Ramírez, Instagram, Pastora Sondi Ramírez, y también, estamos en TikTok, Dios te bendice, y Dios te dice, yo no quiero sacrificio, yo quiero misericordia, Dios te bendiga.